Oh Venus, oh Venus, Venus por favor, envíame una chica para mí que traiga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón que tenga también en sus labios un rojo atardecer y en mis brazos la sienta estremecer si a solas le hablo del amor Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y ella en mi corazón En un sueño fue, donde a esa muñequita conocí sus ojos eran verdes como el mar y suspiraba al caminar Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y ella en mi corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer y en mis brazos la sienta estremecer si a solas le hablo del amor Oh Venus, oh Venus, que esto sea realidad Todas las voces una Todas las voces una Gracias por ver el video.